Se proyectan nuevas obras de empedrados de unas 78 cuadras en el distrito de Encarnación. Un paquete de 78 cuadras en 20 barrios y sectores de la ciudad. Conseguimos muy buena oferta de parte de los oferentes de las 22 empresas que se presentaron para pugnar por esta obra. Conseguimos de un estimativo de 4.500, se logró ofertas por 4.000 millones. O sea que hay un importante margen de diferencia a favor de la comuna finalmente. Y ayer nos enteramos en la Junta Municipal que ya fue aprobado a nivel de comisión, de legislación. Y hoy se tendría que votar en el plenario. Esperamos tener el acompañamiento de los concejales municipales. Y creemos que así va a ser porque esto va a dinamizar bastante y le va a dar más opciones de conectividad a los barrios. Porque estamos hablando de casi 80 cuadras para 20 barrios y sectores de la ciudad. ¿Este proyecto estaría entrando lo que es la continuación de los empedrados hacia San Antonio y Pecuro? Así mismo, el camino a San Antonio que sería camino a Cuatro Potreros. Estos tramos que habían sido salteados en su momento por una cuestión ahí interna del ministerio con la empresa. Entonces hoy vamos a completar el primer tramo más largo que sería ya en el sector de la familia Casa, familia Chilupa para quienes conozcan. ¿Cuántos metros eso sería? Casi 500 metros, es bastante largo. Y después queremos avanzar en un tramo cercano al de la escuela y al de la comisaría también de Cuatro Potreros. Así que tenemos esto y varios proyectos más porque hablamos en total de 20. Pero bueno, realmente hemos socializado con las comisiones. Ellos saben ya de qué tramo estamos hablando. Ahí también entramos en San Pedro, Quiteria, Cabrorú, San Isidro, Santa Librada. Así que realmente son varios sectores que van a ser beneficiados. Le agradezco como siempre, Ingeniero René Miquel. Gracias a ustedes, a los compañeros ahí en la planta del canal y también a toda la teleaudiencia. Este paquete de 78 cuadras va a beneficiar a 20 barrios de encarnación con una inversión de 4 mil millones de guaraníes. Donde también se resalta esto de ir uniendo los empedrados en el sector del camino a San Antonio y Pecurú. Algo que había quedado inconcluso en años atrás.